Que ya era ley de vida, con esos 41 años ya. Uy, como está apretando con la derecha Osaka. No, le benefició el toque de la pelota en la red y la caída dolorosa de Savile. Vaya el gesto de la australiana que pinta muy mal aquí. Porque está llorando el grito de desesperación. Porque ha tenido que ser un dolor tremendo el que ha sentido. Y el rumor de la grada absolutamente sorprendido. Se debe haber hecho mucho daño. Se acerca aquí inmediatamente Nami Osaka. Y esto pinta muy mal. Esperemos que no sea nada. A ver si nos enseñan la repetición. Se tiene que haber torcido de la rodilla o algo así. Pero ha sufrido un desgarro tremendo. Y se ha quedado mirando a la zona del banquillo como diciendo... Esto no pinta nada bien. Pues no parecía una pelota tan complicada. No sabemos si es que ha tenido un mal apoyo. No lo hemos visto claramente. Esperemos que haya sido solo el susto. Sí, habrá que esperar la presencia del médico, del recuperador de la hueta. Ahí está inmediatamente. Porque es preocupante esa imagen. Al principio pensaba que había gritado. Sí, de satisfacción. O que se había ido... No sé, incluso se había ido muy, muy justa la línea. Pero seguro que algún mal gesto lo ha tenido que hacer. Vamos a ver. Porque de momento no se puede incorporar. No es de las cuadras que ponte un lío innecesariamente. Y menos ahora, en el inicio del partido. El segundo juego no tiene ningún sentido eso. Si realmente no tiene algo importante. Esperemos que se haya asustado, que haya sentido algo. Tiene que haber sido un dolor tan fuerte. Vamos a ver la repetición. Y cuando pasa esto... Es que se tiene que haber producido algún desgarro, algún... La rodilla, la rodilla. Es que está claro el... Sí, pero no parece... Sí, no ha sido un tema de apoyo. Ha sido un mal gesto, pero... Ha sido un gesto forzado. En la repetición. No ha parecido que... Pues aquí todo el mundo en silencio. Porque primero el grito de dolor ha hecho enfriar las expectativas. De seguir con el espectáculo en la pista. Y Naomi Osaka, que ahí sola no puede. Es increíble. Ha habido altibajos de expectativas. Cuando parecía que podía moverse... Sí, lo que pasa es que al final es lo que decía. Si no sabes muy bien si has sentido algo fuerte... Al final siempre te queda esa duda, ¿no? No tiene ni idea de lo que le ha pasado. Que ha sentido ese golpe... Ese tirón fuerte. Ese pinchazo. Lo que haya sido. Un dolor tremendo. Pero es curioso, ¿eh? No se... No cogía en absoluto. No digamos que esté haciendo trampa ni mucho menos. Pero una circunstancia absolutamente extraña lo que ha pasado aquí. Porque... Lo que sí que es cierto es que también, claro, si está con dudas... Claro, arriesgar mucho. Piensa que estamos justo en el inicio del partido. O sea, que le quedan... Bueno, pues... El abrazo. Confirmando lo que estamos diciendo. Retirada de Gabrilova. Perdiendo 1-0. Sonríe, se lo toma de buen humor. Y Osaka que pasa la segunda ronda sin apenas sudar la camiseta. Va a ser rival el próximo jueves de Beatriz Cagat Maya, la brasileña. Que también tiene un motivo muy importante aquí para seguir adelante en el torneo. Y es cosechar el máximo de puntos posibles. Dejará la clasificación para el máster. Pues nos hemos quedado con las ganas de ver a qué nivel ha estado Osaka. Sí que es cierto que el inicio del partido parecía muy prometedor.